Y esa manera de enfocar la política a través del diálogo, hay que recuperarla en Cataluña. Porque hay algunos que hablan siempre de diálogo, diálogo y diálogo, pero siempre para ellos es imposición. Es siéntate a hablar de lo que yo te digo para hacer lo que yo te diga. Eso nunca ha sido diálogo. La segunda lección que aprendí de todo ese tiempo, y que viene derivada en la anterior, es la importancia del acuerdo en política. Pero para que haya acuerdo, no puede haber trileros de por medio, tipo Sánchez, Illa y Zeta, que luego se apuñalan entre ellos constantemente y que el acuerdo no les dura ni medio minuto, salvo para mantenerse en la poltrona, que es lo único que les importa. El diálogo fructífero es aquel que puedes hacer con un adversario político siempre con el respeto a la ley y con voluntad de ir más allá. Yo leía con satisfacción que el otro día Xavi García Albiol, y mira que las cosas no son fáciles en tu día a día, tenías un preacuerdo para poder sacar adelante los presupuestos municipales. Yo mismo formé parte de gobiernos de coalición en Tarragona, donde evidentemente nada era un balneario, pero que había que sacar las cosas de la ciudad adelante. Y esa es la filosofía que aprende uno cuando está en el ayuntamiento, superando una retórica populista que es tratar al adversario como enemigo. Hoy la cultura del pacto ha desaparecido en Cataluña, entre otras cosas porque hay un movimiento nacional populista que convierte en enemigo y reconciliable a la mitad de la población. Son ñordos, butiflé, se les considera malos catalanes. Superar esa retórica es una de las obsesiones que me he marcado en este proyecto que tenemos todos juntos para Cataluña.